Bábala Bábala Pa' que invitar a mi fiesta y a mi que estabas al lado Como un bacalao Bábala Venido como un osito y yo te voy a mirar Oye venido como un osito y yo te voy a mirar Y la letra que a ti te salga que caserito de navidad Ay la letra que a ti te salga que caserito de navidad Oca na sorbe a la letra, orisa guaya la bella ve Oca na sorbe a la letra, orisa guaya la bella ve Oca na sorbe a la letra, orisa guaya la bella ve Ay quien ha visto al niño blanco con collar de la merced Oca na sorbe a la letra, orisa guaya la bella ve Ay la bella, la bella, la bella, la bella Oca na sorbe a la letra, orisa guaya la bella ve ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡ Gracias por ver el video